Escucha esto, para una alimentación consciente, Vibra diseñó una línea fabricada en acero inoxidable grado quirúrgico. Su triple fondo termodifusor más su exclusiva válvula de regulación de vapor nos permite ahorrar energía cumpliendo las funciones de horno, frituras y saturación de vapor, conservando los nutrientes y minerales. Sumate a su red de emprendedoras de esta gran empresa argentina y conoce su negocio de ganancias ilimitadas. Vibra, escucha bien, Vibra, amigos de tu cocina saludable. Si querés conocer más, ingresá en www.vibrainterior.com.ar Seguínos en Instagram, arroba Vibra Riqueza Interior y contactate por WhatsApp al 11 31 77 6666. Mira.